Llegando a Carlos Bell, las cavernas de Carlos Bell, Nuevo México, ahí vamos. Aquí es donde se refugiaban los indios. Oye, ahorita donde hacían los hombres. Bueno, así se siente suave, ¿no? Sí, ahí está, mira. Donde hacían sus chambaras. Y de aquí miraban todo el pinche panorama. Se mira bien perrón, este jale. ¿Crees que aquí antes se encontraba como treasures, mijo? Como cosas de oro. Ah, pues no de oro, pero... Pero así me imagino uno de... ¿No se pueden caer estas cosas? Sí, las toca, sí. 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 No sé, qué sé. Es como acá. Ya huele a poner la luz, ¿eh? Ahí está. A ver si salen los vampiros. O si es la cosa. Oye, si oye. Oye, niñas. ¡Gracias! 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 Que mansitos unos caballos salvajes Son salvajes aquí en el estado de Nuevo México Míralos ni hacen nada los que están feos pero ¿Qué se va a esperar de De lo salvaje No es igual que comer Alfalfita